Los otros tipos de puntos singulares que nosotros teníamos eran los polos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con los polos. Vamos a comenzar con un teorema. Teorema 3. Si el punto Z sub 0 es un polo de orden M, de la función analítica F de Z, entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Que el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de F de Z es igual a 0. Y el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de F de Z multiplicado por Z menos Z sub 0 a la M es igual a C de menos M. Esta es nuestra expresión número 3. Donde este Cn está entre 0 e infinito. Son los coeficientes del desarrollo en serie de Lore. Entonces, a ver, este sí vamos a hacer la demostración. Aunque creo que es bastante evidente. Nosotros tenemos que el Z sub 0 es un polo de orden M. Que sea un polo de orden M significa lo siguiente. Que el F de Z es igual a C de menos M sobre Z menos Z sub 0 más... Y aquí nosotros tenemos el C sub 1. Z menos Z sub 0 más la sumatoria N igual a 0 hasta el infinito C sub N Z menos Z sub 0. Eso sí es que es un polo de orden M. Esa es la definición. Entonces, esto nosotros podemos reescribirlo de la siguiente manera. Aquí mismo lo voy a hacer. Esto es igual a la sumatoria N igual a menos M hasta el infinito C sub N Z menos Z sub 0 a la N. Aquí hay que tener en cuenta de que para que esto sea válido, el Z de menos M, el módulo, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ahora vamos a ver esto como una nueva función. Tomamos esta nueva función que vamos a llamarle F de Z que es igual a este Z menos Z sub 0 a la N F de Z. Esto es igual a la sumatoria N igual a menos M hasta el infinito C sub N Z menos Z sub 0 a la N más M. Esto es igual a la sumatoria N igual a 0 hasta el infinito. Lo que hago es un desplazamiento. Hago que N menos M sea igual a 0. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. N menos M lo voy a hacer igual a un K. Entonces, voy a tener en vez de N menos M es igual a K. Significa que el N es igual a K menos M. Entonces, tengo C de K menos M, Z menos Z sub 0 a la K. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso nosotros tenemos que Z sub 0 es un punto singular evitable de phi. Z sub 0 es un punto singular evitable de esta nueva función que hemos introducido, F de Z. En consecuencia, en mérito al teorema anterior, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, existe el límite cuando Z tiende a Z sub 0 a la M, F de Z, y este es igual a C de menos M. Con eso ya está demostrado esta parte. Ahora, nosotros si queremos demostrar la otra parte, simplemente tomamos ya el límite aquí. Y el límite de F de Z no es otra cosa. A ver, esto lo voy a poner así aquí. Y voy a poner lo siguiente, límite para esto, para demostrar esta primera parte. El límite cuando Z tiende a Z sub 0 de F de Z es igual al límite cuando Z tiende a Z sub 0 de el phi de Z Z sobre Z menos Z sub 0 a la M. Y esto, dado que esto tiende a un valor finito y esto tiende a 0, entonces todo esto va a tender al infinito. Entonces, ah, disculpen, aquí me he equivocado, aquí es infinito, aquí es infinito, si no, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, con eso ya hemos demostrado el teorema. ¿Eso está entendido, jóvenes? En un momento vamos a ver un ejemplo. Está bien, pero aquí sí necesitamos ver algunos conceptos más que son importantes. Entonces, tenemos esto. Jóvenes, el teorema inverso es, también es válido. Es decir, si para la función F de Z, que es analítica en alrededor de un punto singular aislado, y se cumple esta relación, entonces el punto es un polo de orden M. ¿Está claro? Es decir, si se cumple esto, a ver, voy a enunciarlo mejor. Teorema 4. Si para la función analítica F de Z, Z en un punto, en una vecindad del punto singular aislado, Z sub cero, se cumple la relación, o se cumplen las relaciones tres, entonces ese punto Z sub cero es un polo de orden M de la función F de Z. Es decir, aquí nosotros decimos lo siguiente, en este teorema. Si este es un polo de orden M, entonces se cumple que el límite cuando Z tiende a Z sub cero de la función es infinito, y el límite cuando Z tiende a Z sub cero de la función por Z menos Z sub cero de la M es finito. ¿Está claro? El otro teorema, que es el inverso, nos dice, si se cumple esto, entonces esto es un polo. ¿Está bien? Si se cumple, entonces eso es un polo. No voy a demostrar este segundo teorema, porque está vinculado simplemente con la asunción inversa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, z sub cero de la función por 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 Z sub cero? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, z sub cero de la función por 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 Z sub cero de z sub cero es igual a cero, el límite cuando z tiende a z sub cero de esa función f de z sobre z menos z sub cero a la k es igual a cero para todos los k que van desde 1 hasta m menos 1. Y, y esta es la parte importante de acá, se cumple que el límite cuando z tiende a z sub cero de esta función f de z dividido entre z menos z sub cero a la m es diferente de cero y es finito. Entonces nosotros vamos a decir de que esta función tiene un cero de orden m si se cumplen estas relaciones, si se cumplen estas relaciones. ¿Alguna pregunta? Ahora, además, para, vamos a decirlo así, casos prácticos, se tiene. O sea, estos jóvenes es algo que se da, es decir, si nosotros tenemos un cero de orden nulo de una función se va a tener lo siguiente, de que f en z sub cero es igual a f prima en z sub cero es igual hasta la derivada m menos 1 en z sub cero. Estamos hablando para el cero de orden nulo, ¿está claro? Y esto es igual a cero. Y la hemésima derivada de z sub cero es diferente de cero. ¿Está bien? Y la función f de z en una vecindad de z sub cero se puede expresar como z menos z sub cero a la m por g de z, donde este g de z sub cero es diferente de cero. Entonces nosotros tenemos, esta es la definición del cero de orden nulo y esto nos va a servir en algunos casos prácticos y la forma de aplicar esta propiedad es por medio de la hemésima derivación que nos elimina estos términos, que nos elimina estos términos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de ir a los ejemplos, un corolario. Si z sub cero es un cero de orden m de la función, f de z, entonces es un polo de orden m de la función inversa de 1 sobre f de z. Bien, jóvenes, creo que no es necesario demostrar o en todo caso que era ustedes de que revisen la literatura y vean la demostración, pero es casi evidente el proceso por medio del cual se puede esto verificar. Muy bien, jóvenes, entonces nosotros ahora sí vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo. Demostrar que para la función f de z, que es igual, a ver, vamos a ponerlo así, al seno de z menos z a la menos uno, el punto z sub cero es un polo de orden tres. Muy bien, entonces, aquí podemos proceder tratando de demostrar directamente que es polo, para eso necesitamos el desarrollo en serie Lorentz, pero más fácil es demostrar de que z sub cero es un cero de orden tres de la inversa de esta función. ¿Está bien? Bien, entonces probemos que z sub cero es un cero de orden tres de la función inversa f a la menos uno de z. En todo caso, aquí voy a poner directamente seno de z menos z. ¿Cómo probamos que es un cero? Evaluando. En primer lugar, seno de z menos z, evaluado con dos z es igual a cero, esto es igual a seno de cero menos cero, cero. Así que esto nos da cero. Muy bien, el seno de z menos z, su primera derivada, estamos empleando esta propiedad que habíamos visto anteriormente. Esto evaluado en z igual a cero, no es otra cosa que el coseno de z menos uno, evaluado cuando el z es igual a cero y esto es igual a cero. Muy bien, sigamos. El seno de z menos z, segunda derivada, esto cuando z es igual a cero, esto es igual al seno de z sobre, o cuando z es igual a cero, y esto es cero. Sigamos, el seno de z menos z, tercera derivada, cuando z es igual a cero, esto es igual al coseno de z, cuando z es igual a cero, y esto es igual a uno. Por lo tanto, ya este valor es diferente de cero y es finito. Entonces, nosotros tenemos, aquí voy a colocarlo así, para que quede claro, diferente de cero y menor que infinito. En consecuencia, z sub cero es cero de orden tres de la función seno de z menos z, y en consecuencia es polo de orden tres de nuestra función f de z. ¿Quiero claro, jóvenes? Muy bien, entonces, este es un ejemplo bastante esclarecedor. Este ejemplo, o en todo caso, por decirlo de alguna forma, la técnica que hemos aplicado para resolver esto, a nosotros nos va a permitir sacar algunas conclusiones que son un poco generales, y que se pueden aplicar más adelante. Entonces, voy a poner aquí conclusiones. Estas conclusiones están asociadas a lo siguiente. Vamos a decir de que tenemos dos funciones, ¿está bien? Tenemos una función fi de z, y tenemos una función psi de z. Para cada uno de estos, vamos a tener lo siguiente, de que z sub cero es cero de orden, y en este caso vamos a decir de orden m. Mientras que para esto es un cero de orden k. ¿Está bien? En un caso es un cero de orden m, y en el otro caso es un cero de orden k. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que va a pasar con la función f de z, que es igual a fi de z sobre z, sobre psi de z? Entonces, aquí nosotros vamos a tener las siguientes opciones. A. Entonces, aquí, z sub cero es, en primer caso, un cero de orden n, ¿está bien? De orden n, si tenemos que m menos k es igual a n, y esto es mayor que cero. Vamos a tener un punto b. z sub cero es un punto singular evitable si m menos k es igual a cero. Si son iguales. Y vamos a tener c. Es un polo de orden n. Y en este caso es un caso inverso al primero. Si k menos m igual a n mayor que cero. Entonces, nosotros tenemos que, si tenemos cocientes de funciones, si podemos identificar los ceros de cada una de esas funciones, podemos en consecuencia determinar si tiene ceros, tiene polos o tiene puntos evitables. Y vamos a ver un ejemplo con respecto a estas a estas conclusiones. demostrar que la función y en este caso vamos a tener una función fz que va a ser igual a z al cuadrado sobre seno de z menos z el punto para esa función el punto z sub cero o z igual a cero de una vez z igual a cero es un polo simple. Es un polo simple. Muy bien, para ver si es un polo simple aquí podemos ver lo siguiente. Tomamos z al cuadrado. Para z al cuadrado nosotros tenemos jóvenes, es evidente de que z igual a cero es un cero de orden m igual a dos. Jóvenes, aquí es fácil z al cuadrado en valor en z igual a cero es igual a cero z en todo caso la derivada z al cuadrado prima que es igual a dos veces z evaluado en z igual a cero es igual a cero y tenemos z al cuadrado dos prima que es igual a dos evaluado en z igual a cero es igual a dos diferente de cero entonces fíjense de que para la segunda derivada nosotros ya tenemos un valor diferente de cero sé que en este caso no es necesario ese desarrollo pero siempre es importante remarcar el procedimiento que se está utilizando y para el seno de z menos z acabamos de ver de que el z igual a cero es un cero de orden y aquí vamos a poner k igual a tres en consecuencia nosotros tenemos lo siguiente que k menos m es igual a uno y aquí nosotros tenemos cuando tenemos de que k es el del denominador y n del numerador cuando el denominador es mayor y tenemos esta relación significa que z igual a cero es un polo simple de nuestra función f de z esto ha quedado entendido jóvenes muy bien jóvenes entonces aquí esto es lo que tenemos en lo que respecta a los polos es que no es